Mi cadena y lágrimas me ataron, más estoy siendo la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona la tardía y confío este hombre del corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó, amé con nosotros ahora con la paz, la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni no, ni llanto, ni gusto, ni nada más, hay gusto, ni luz, hasta solo quiero paz. Solo tu corazón, si recuerdas mi amor, la lágrima lleva a mi por última vez, y en silencio dirás una fecha llena, y volvió, olvídame después. ¡Gracias!